La tijera, la tijera Así que loco que eres un puto toyaco Quiero un loco, madre mía, que eres un puto nopato Así que de follarte ya estoy harto Se llama el arte y a tu madre la tengo secuestrada en mi cuarto Si es que no lo ves hermano, yo te las clavo Hijo de puta, me cago en tu puta al nabo Guay tío Te has cagado en mi madre, tú quieres hacerlo pero si vas a flipar Dime como vas a soñar, pide flashes compadre porque adelanto a todas velocidades Me puede ganar, eso es la verdad, como lo digo, tengo de mierda en esta vida Creo que vas a fracasar, a lo mejor me gana, pero que va Está morenito, es que te han pegado de cielo Mira este ya como ya tu es clave Habla de flashes, pero ahora rapea rápido Este que es el personaje de Marvel Es que la verdad, hermano, mira, es que ya no hay las clave Hermano, mira, sí Es que la verdad que es la estampida Ya verás, te sirvo toda la parida Así que a este pavo habla de flashes, sí Los flashes se mete tu madre Sí, 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 que te callas cabezón Tú quieres hacerlo pero ¿qué te pasa, nene? Tú eres un personaje compadre porque tu conciencia en el rap es como Hulk se presta verde Sí, loco, no entiendes una puta mierda Encima eres un jueca que te vacías fuera Que tú quieres hacerlo pero ¿qué dices compadre? Te fieras, te cortas la pena si te ahogas con tu sangre Sí, loco, mira, no sé lo que ha pasado Mentalidad verde si estuviera con tu madre Por aquí morado Sabes eso, qué loco, hoy te digo la puta verdad Hermano, mira, que no sirven para nada Así, loco, que yo tengo toda la razón El pavo tiene mariconera, pues es un poquito maricón ¿Sabes eso, loco? Mira, y siempre se desarrolla Compadre, no vayas de follar si no quieres moja Última No tengo polla porque me la has arrancado tú El autoñazgo Dime tú ya qué quieres hacer Eres republicano porque tú tienes monado El rojo de tu sangre, el amarillo de la hepatitis B ¡Dios! Que no me alcanzas, una, el autoñazgo de verda Tú qué quieres hacer Te pienso romper Esa la verdad Así que vas a morder el suelo por una vez más ¡Tiempo! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa el arte! ¡Ruido para... ¡Late!